Don Carlitos Azurdia no está de acuerdo que le puse punteo a su segmento, le puse 9 puntos de 10 y no está de acuerdo, pero bueno, vamos a ver si se recupera en la próxima. Vamos a la noticia, según la canciller Sandra Joven, la visita del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, fue para que de forma bilateral se planifique la manera en la que se recibirán los migrantes de Honduras y El Salvador. La funcionaria en materia de relaciones internacionales indicó que la asistencia de los migrantes en el país quedará a manos de delegados de la Organización de Naciones Unidas. Al momento se desarrolla un plan de implementación. En este momento estamos iniciando conversaciones con ACNUR y con OIM, que son las instancias de Naciones Unidas que van a apoyar todo el proceso de este convenio. Se firmará un acuerdo con ellos en donde, si ustedes hacen referencia, el secretario McAleenan informó que iban a hacer una donación al sistema de Naciones Unidas, específicamente a ACNUR, para poder apoyar este acuerdo. Entonces, en este proceso estamos. Estamos en un proceso de negociación, de un proceso de elaboración, de un plan de implementación que nos va a permitir tener un orden de cómo se llevará a cabo todo este procedimiento. Por favor, sáquense de la mente el tema que es un tercer país seguro, que van a haber campos de consecuencia. Eso no existe, eso no es cierto. Eso no va a pasar porque, además, únicamente la autoridad migratoria, quien es la autoridad competente para poder decidir quiénes son los que se van a recibir, ha dispuesto que son salvadoreños y hondureños. Gracias.